¡Hola mis buenas! Estamos en World Replays y hoy tenemos pues otra partida, otra más con el Leo, otra más. No sé yo si habré subido antes alguna otra con otro tanque para hacer un poco de variación, pero estos días como subo solamente 4 tanques y estoy haciendo 2x2 y ya está, y de este sí que hago luego algunas partidas más para ir subiendo, que tenía algunas cosas, bueno, pues eso, ¿no? Que iba desbloqueando poco a poco, pues bueno, no ha habido mucha variación y por eso mismo pues es un poco así asa. Tampoco me gusta que no haya, en fin, me gusta más que haya más tipos de tanque y cosas de estas, pero es que no puedo hacer nada, es lo que juego estos días y es lo que hay. Bueno, no sé si antes, si habéis subido, ya os digo, algún otro vídeo antes, probablemente sí, ahora que he dicho esto, probablemente sí que haga alguna cosa más rápida de algún otro tanque, al menos para ver. Y por eso, nada más. Estamos pues en una partida con el Leo, batalla aquí tirocho en el mapa El Jaluf, y fijaos que ya llevo el cañón, bueno, el segundo cañón, no vamos a decir el cañón bueno, porque los dos son competentes, pero este sí que es el segundo cañón. Cañón bastante fino, fijaos que es, bueno, para su dispersión y tal, tiene una boquita pues pequeñita, y la verdad es que está guay, al menos estéticamente pega bien. Es este de aquí, 300 de daño, 155 de penetración, las premium que ahora me he fijado y las he comprado con oro, lo cual pues estaba ahorrando para espacios y me cago un... En fin, 300 de daño, 194 de penetración, en vez de con dinero, que siempre lo hago. Y las explosivas con 310 de daño, 53 de penetración. Las explosivas son interesantes con este tanque, ya que son, bueno, ya veis lo que quitan, es el típico cañón como el de los headsets y tal, es el 105 milímetros, el típico, así que llevo 8, llevo unas pocas más, por si las flies nos encontramos con gente así más debilucha para meterle tiro. De estas con 22, creo yo que hacéis, bueno, tenéis de sobra. Pensad que recarga, no me he fijado, ¿ves? Pero creo que recarga en unos 11 con algo recargaba, no tengo la tripulación al 100% todavía, pero recarga en unos eso, unos 11 más o menos, 11 segundos. Así que, en la batalla vais a tener, creo yo, de sobras con 22 balas. La torreta obviamente no es la nueva tampoco, es todavía la vieja. Y aquí tenéis, pues, bueno, pues, esta otra partidilla. Ya veis que hay algún momento así... ¿He pulsado? Sí. Hay algún momento intenso, pero nada. No, una de estas es interesante, ya veis. Bueno, nos vamos... Este cañón ya es muy distinto al otro, así que el rol del tanque cambia completamente. Vamos a ir a la zona de pesados para dar apoyo, básicamente. Si no, puede que con el pequeño me hubiese ido aquí a... Bueno, tampoco hay mucha gente aquí, pero... Me hubiese ido a ayudar este Cromwell en el tema espoteo. Normalmente suelo ir por aquí con cañones... Con cañones de buena cadencia. No sé por qué, no sé, no sé por qué, la verdad. Debe ser como costumbre de ir con los ligeros. Y siempre voy también con los medios que tienen buena cadencia. Pero ahí está. Bueno, aquí vemos aquí un par de chiquillos. A ver si podemos meterle algún tiro. Pero, ojito aquí con la Arty y con la gente que esté snipeando de por ahí. Porque en principio nos van a ver. Si no es que están... Bueno, si están por aquí... Si la gente enemiga está por aquí, nos van a ver. Así que mucho ojito. Ahí con algo de suerte meto un tiro al MX-12T. Nos quedamos por aquí para esperar la recarga. Y a salir, a ver si se nos presenta otra oportunidad. A ver ese MX-12T si vuelve a salir. Fijaros lo que lo hemos quitado con la tontería. Un tiro bastante intenso. Otro tiro que meto, pero fallo. Esperamos recarga. Este es el tipo de juego que conlleva tener este cañón. O sea, esperar recarga. Usar más coberturas. Aproximarse más al enemigo también, algo muy importante. Y esperar, pues, oportunidades. Ya os digo, un cañón más oportunista en este sentido. Bueno, aquí despistándonos nos ha dado un tiro la SU-8, la artillería enemiga. Por suerte solamente nos ha pillado la explosión, así que bien. Vamos a cubrirnos ahora con estas... Bueno, con este rocazo de aquí. Para evitar el fuego de artillería. Bueno, aquí creo que tampoco lo evito, pero bueno. Meto tiro. Y otra tirada de 292 de daño. No sé la primera cuánto ha sido. Bueno, una tirada alta y una tirada baja. Bueno, bien. En verdad parecía un cañón. Yo en... Bueno, en fin, cuando... Cuando lo compré pensé... Hostia, me fijé en las características y tal. Y digo, hostia, pues tiene algo más de cierre y tal de lo que pensaba. A ver si no la cosa será un poco así, ¿sabes? Pero no. No, no, no. Me parece que al vivo, a la práctica, el cierre y la retícula y tal son adaptables. No vamos a... Sí, también son correctos. O puedo decir correcto, pero... Te acostumbras. Es un cierre que no está mal. No está mal. Podría ser peor. Y la verdad que no está nada, nada mal. Bueno, aquí no quiero salir por una razón muy simple. Y es que aquí hay... Puede que haya gente. No os la he detectado todavía, pero puede que haya. Ahora veréis que... Bueno, pues meto un poco de... Me arriesgo un poco ya que ha disparado el Leo. Ah, pues no, no había disparado el Leo. Pues no sé quién había disparado, pero bueno. Pensaba que había disparado el Leo. Así que... Pues con ojo. Ahora veo que viene el T-34. Así que... En principio si hay alguien por ahí, se va a detectar por él. Le damos tiro a ese KV-13 que estaba más para... Bueno, estaba un toque y así nos lo quitamos de encima. Aquí ahora sí se nos presenta un UDS-03. Hago algo absurdo que es buscarle... O sea, mantenerle el tiro. Pero no sé exactamente por qué. Porque no tiene mucho sentido. Con esta tontería me daña el artillero. Y pues no está muy bien pensado por mi parte. Pero bueno. Vamos a intentar ayudar ahora a este T-34. Que está pues en apuros. Ya veréis el T-34 lo que aguanta el tío. Bueno, yo voy a ir esperando recarga. Metiendo tiro. A ver si podemos liquidar a este Tiger-1. Antes de que acabe con el... Con el T-34. Fijaos que se bloquea un tiro del Tiger. La artillería no le da por los pelos. Acaban con él ahora sí la FB. Meto un tiro al Tiger acabando también con él. Y ahora pues aquí toca escapar como si no hubiese un mañana. Nos tiramos un poco con cuidado a este precipicio. Ahí. Ode. Con estilo si puede ser. Nos sigue la FB. Que pues no sale muy bien. Muy bien. Porque fijaos. Qué cosa más rara hace cayendo. Y por suerte pues nos da... Nos deja ahí. Con un poco de vidilla para acabar con él con un disparo. Así que acabamos con él con un disparo. Aquí ahora se nos pinta un Scorpion. Ahora mete tiro. Bien. Podemos aprovechar recarga. Vamos rápido, rápido. Y metemos tiro. Bien. Acabamos con otro tío. Llevamos ya cuatro bajitas. Ahí tenemos solamente los que faltan. Faltan un T-25-2, el IS-3, el KB-85. Todos están aquí. Solo falta el IS-3. Y ahora nos queda la artillería. Así que como en principio esta gente va a lidiar con el IS-3. Vamos a nosotros a por la artillería. A ver si la alcanzamos. Que en principio teniendo el cañón que tenemos con un disparo. Creo que vendría a ser suficiente para acabar con ella. Porque este cañón mete duro. Mete duro. Oh yeah. Bueno, vamos a ver si la encontramos. Y si no, pues no pasará nada. Aún así, buenos resultados. Buena partida, sin duda. Cuatro bajitas. Empiezan a capturar. Bueno, empiezan, no. Supongo que le va de paso. Ahí tenemos la artillería. Se nos presenta con toda la vida. Como de costumbre. 270 puntos. En efecto, con un disparo acabamos con ella. Tenemos la artillería enemiga. Que seguramente le mete algún tiro. O sea, la artillería aliada. Que seguramente le mete algún tiro. Ahí está. Y ahora, pues, acabar con ella. Vale. Bien. Sí, sí, sí. Otra bajita más. Y un poquitín de daño más. Y nada, pues hasta aquí la replay. Ya veis, en este caso, si la otra partida fue un poco para ver el potencial del cañón ese. Pues, en este caso, hemos visto el potencial de este cañón. Con algo de suerte, todo hay que decirlo. Porque en esta zona de aquí se ha aliado un poco bastante. Si no hubiese sido por el 74 que ha resistido tanto. Hubiese estado muerto ya, seguramente. Y tenido también suerte al caerse el FB. Pero bueno, es lo que toca a veces. Así que, pues, no mucho más. Hasta aquí esta replay. Y vamos, vamos a ver los resultados. Y estos son los resultados. Victoria por aquí. Maestría clase 1. Segador. Luchador. Detector. Duelista. Fuego efectivo. Y la mano de Dios. Por Dios, cuántas cosas. Aquí tenemos el logro de gran calibre, como en la otra partida. Y, pues, ya estás viendo. 1349 de experiencia adquirida. Experiencia base. Experiencia base. Y aún así, aún así, maestría clase 1. Sí, señor. No sé yo, ya os digo. No sé yo, la gente, lo que hace en el tema este. Pero, madre de amor hermoso, tú. No sé. Se debe de conseguir un montón de... Bueno, sí, sí. Se consigue un montón de experiencia. Pero, macho... Salen muy caras las M's, eh. Muy, muy caras. Bueno. No sé. Ya saldrá algún día, si quiere. O si no, pues no. Da igual. El caso es que aquí tenéis la lista de dañados. Esta partida, además del tema daño, también tuvimos un extra de asistido. Que estuve, pues... Está muy bien. Muy bien. La verdad es que nada mal. Este añadido fue el que incrementó en 100 puntos más o menos la experiencia de la otra batalla. Por eso mismo, pues... Todo el tinglado. Porque en daño ha sido más o menos lo mismo. Punto siendo equipo, estamos en todo el alto de la tabla con estos 1.349. Una cantidad bastante... No, bastante no. Muy, muy bestia de experiencia. Bastante basta. Muy basta, de hecho. Vamos a ser sinceros. Cosa bárbara. Pero, casi uno. Me cago en... En daño estamos primeros también. Estos 2.779. Que son muy buena cantidad. Por eso tenemos el gran calibre. Por los pedos. Porque este IS-3 enemigo... Bueno, por 100 puntos... 160 puntos más o menos. Pero aquí lo tenemos. Bueno, si vamos al informe de tallado, pues... 13 disparos. 11 en el sitio. Y 11 penetraciones. Este es un punto a favor. Todos los tiros penetraron. Lo cual está muy bien. De los 13 disparos, un par fallaron. Podrían incluso haber fallado más. No es un cañón... Eh... Super... No es como... Vamos, no es como el otro. No tiene nada que ver con el otro cañón. El modo de jugarse es totalmente distinto. Y en este caso, pues ya veis aquí... Esta... Bueno, estos dos tiros de fallo. Podrían, ya os digo. Podrían haber sido más tranquilamente. Y no hubiese pasado nada. Estaría dentro del margen. Por lo tanto, pues... Muy bien ahí. Todos los tiros en proximidad. Que también es lo que toca. Tres impactos, tres penetraciones. Uno de explosivas. Que nos dio al principio, creo. Que fue la artillería, la SU. Que nos vengamos, obviamente. Como debe de ser. Dos detectados por aquí. El tema asistido. Y nada, pues... Beneficios a gain. 23.551. El máximo, otra vez. Es que es mío. Esto es 1.349. A ver si consigo hacerme otro máximo con más experiencia. Y con una M aquí respaldeciente. Pero de momento, pues no sale ni a tiros, tú. Ni a tiros. Nunca mejor dicho. En fin, nada más. Hasta aquí otra replay del Leo. Y nada más. Debería cambiar un poco de chip. A ver si entre medio subo alguna del Chaffee. O no sé. Es que subo estos cuatro tanques ahora. O sea, que tampoco hay mucha variedad. Pero bueno. A ver si subo una del Chaffee al menos. Que estoy ahora desbloqueando la artillería. Que no pensé en hacerlo en su momento. Y ahora pues lo voy a hacer. No sé. Ya veremos. Y nada más. Hasta aquí la replay. Hasta aquí el vídeo. Y nos vemos. Hasta la próxima.